¡Golazo, Valti! ¡Golazo! ¡Golazo! Y viene la respuesta, pero ahí está Iván Vázquez Mellado. Sí, fue mi compañero en el CAXA bastantes años, el buen Iván. Gran jorda. El disparo a la pelota rebota. Servicio, ahí está la pelota. ¡Se entra bien, le dicen! ¡Se entra bien, por favor! El rebote para Alvarado. Ya dio la vuelta, Ventura, después Baeza. Aquí está Baeza, qué clase de cañonazo por Iván Vázquez Mellado. Ocasione, lo pudo haber hecho en esta. Va a buscar la apertura para Fernández. Solo Fernández, Fernández. ¡Atrás del arquero! Hay que parar un poquito los ataques por banda. Aquí está Quiroga, va a ingresar al área. ¡Quiroga, Quiroga! ¡Atención, Quiroga a dar la vuelta! Cuidado que le dan espacio a Quiroga, pero ahí está Romo. ¡Qué cobertura acabas de hacer, Romo! ¡Cuidado, viene la respuesta! Se le extiende ese balón. Tiene al frente a Quiroga. Va en el apoyo para Baeza. Segunda combinación. Vamos a ver a Claudio. ¡Claudio filtra! ¡Delgado, Delgado! ¡No puede ser! ¡No puede ser Delgado la que acaba de dejar escapar! ¡Mientos que hay entre compañeros! No, no. Huerta es un tipo de equipo. Aunque Malagón se le está calabasiando gancho. Aristegueta línea final a Maga. Sigue, ya enganchó, sigue Aristegueta. Ya quedó para el disparo. ¡El disparo! ¡De tanto! Y en el fondo está el guardametas. Es como la que intenta hacer el conjunto de monarcas que desarrolla la jugada entre Mendoza y Martínez. Colocado en la pelota para Villafañez. Intenta meter el disparo que va hacia el primer palo. La saca Camilo. Empieza a ser figura. Camilo se tardó como 25 minutos. Es más chiva que Mauri. Llega al centro. La saca desde el fondo Camilo. Con un manotazo de manera espectacular. Con el brazo izquierdo rechazando el rebote que queda. Rocha le pega. ¿Dónde está mi huerta? La tocaba como 15 minutos en la cancha. Ahí está. Ahí está. Venemos a huerta. ¡Mi huerta con huerta! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡Otra vez huerta! ¡Mantinja, sea! ¡Ese huerta le digo que es un muerto! Viene Chapo entregando para Cone. ¡Oh, Cone! ¡Cone! ¡Lo bailó como Pirinola! Balón de acompañamiento. Vendrán. La deja para Medina. La salida que bien salió. Osvaldo, ¿qué parece el Cone? Que ha sido el gran demonio. Para mí es el jugador de... ¡Oye, el Cone otra vez! Vean cómo la coge. La recibe. Juega como jefe. ¡Qué elegancia! La defunancia de Cone. Viene Vega. El cruce de la defensa. ¡Este Toluca sí me gusta! ¡Este Toluca sí ilusiona! ¡Que no nos está escuchando! El famosísimo Chapo. Mi buen amigo Chapo. Atención, que se viene el segundo. ¡El disparo en el fondo! ¡Qué salvada! ¡Qué parada! ¡Qué atajada la Hood! ¡Lo hizo de maravilla! ¡Jorge Pinto! Vamos a probar. Es que mete este punterazo. Vamos a ver si alcanza a meterle algo de velocidad. El cuadro fronterizo va regresando Sauro. Va regresando Maidana. Atención, que se viene el empate. Gran recorte. Se viene el empate. Se viene el empate. Por abajo toda la vera enorme. Y todavía el remate de cabeza. Y una vez... ¡Ese molero son como ocho cambios por equipo! Están cerca de la frontera. Es lo mismo. ¡Eso sí! ¡Pedro Alexis! ¡El disparo en el fondo! ¡Qué quietud al juego! Córdoba otra vez. Adelantando líneas. Ahí está. Se mete en el fondo. ¡El servicio! ¡Vamos! ¡De aquí la Alcalá! ¡Ya captaba el gol, Giovanni! ¡Y el piojo padezando! La jugada de Martín es extraordinaria. Le da profundidad. ¡Verterame! Aquí está Verterame. Los vamos identificando poco a poquito. ¡Verterame! ¡Ay! ¡Y el Lobo Iniestra! ¡Umas no puede salir! ¡Ráscate, mi Javisol! Pues vago, vago, vagolazo. Ahí está el disparo otra vez, Mizar. ¡Ay! ¡Tudo que aparecer el pollo! ¡Centrar! ¡Tocas y atrás! Más tranquilos. Pero saben que un gol define todo. ¡Nico Ibañez con el disparo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está el pollo!